¿Qué importa? A los que no te vayan aplicando la microdicción. Comen un chantalón, ahí está el plato de nariz a que no vino. Y vos acá comiendo un teso de llate, comiendo un plato de rollole con estofado, con todo lo que sale por las orejas. ¡Dale, dale, dale! ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué haces vos? ¿Qué estás ahí, de palito en palito, saltás, comiendo lechuguita, con el piste y... Mirá yo. Matate, matate. Date el tiempo de silencio para meter más situaciones. ¡Dale, sí, dale, matá, dale! Estás ahí, ¿no? Con el palito en palito, saltás, comiendo lechuguita, con el piste, mirá, te ponen al piste y todo. Mirá bien. Cuando era chico, no había nada, para ni canar y no había ningún carajo, ¿sí? Ni viejo. Eso mejor, bueno. Andás serio por la vida, caminás serio por la vida, me decía. Carajo. Carajo, es locura, ni hija que es un carajo acá. Yo tenía ganas de hacer con tu viejo que te decía eso, ni con tu vieja que hoy tiene un canario ahí, para estar viviendo, que pasó a lo que te lo decía. ¿Qué un carajo? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Y yo qué? ¡Ay, me lo toco! ¡Ay, hijo! ¿Cómo que te fuiste? Me quedé sola en mi casa y no sé qué hacer. Te fuiste un vacío para mí. ¿Y yo? ¡Ay, quién, 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 quién? ¿Qué estabas diciendo? no Buah, ¿qué es? ¡No me hagas saber! ¿Qué es? ¡Basta! ¡Basta! ¡No, no! ¿Qué quieres pisar a la verdad? Mirá, ¿qué es la silla de mi abuelo? ¡Basta! ¿Cómo te rechazas? ¿Cómo te rechazas? ¿Qué? ¿No te gustó? Me salió mal hoy Sí, sí, me gustó, pero, bueno, voy a apuntar, y que no escuche mi palabra, lo voy a... ¡Pablo! ¡Has tu plato preferido! ¡Me pasé la mañana cocinándote! Ya sé, ya sé, por eso vengo acá un domingo a comer con vos, como todo el domingo. ¿No es más bien que me pongo el plato de Marisa? ¡Marisa! ¡Eh! ¡Mmm! ¡Silencio! Trabajen eso, que no está eso. Trabajen eso, que tiene un texto. Con un chaviradora, que tengo una mierda, que tengo ganas de hacerlo, vos también. Deja de puta, que está viva, yo voy a dejar y me está haciendo un desastre. ¡Habló! ¡Sanría el plato! Vengo, ¿qué tenés ganas de hacer? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Está riquísimo. No puedo con un cigarrillo, ¿qué no puedo con un cigarrillo? Para bajar su tonterío Ay, querido No sé qué te pasa hoy Con vos es el problema, porque ¿Cómo te pasa esto? ¿Cómo lo vas a salvar? ¿Qué vas a hacer, hermano? Tiene nada que hacer Es como si tuvieras una mala noticia Sí Es una mala noticia No sé qué le pasa No sé qué le pasa Quiere trabajar Es hora que quiere estudiar Trabajar, estudiar Quiere buscar nuevos horizontes Yo también trabajo Primero son los horizontes que tiene Así que hace ¿Y de qué quiere trabajar? No sé No sé Come con uno Duerme con uno Se acuesta con uno Vive con uno Y uno no sabe No sé ¿Y nunca te habló de esto? Es terrible, mamá, lo que pasa Es terrible Quiere trabajar Quiere trabajar No, 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 no sé No sé, no sé qué le pasa El topo de día con Marisa No sé No sé qué quiere No sé Mirá Quiero ir a poner a nuevo Usted para el carro Ahí no va a conocer Y a lo mejor trabajar No sé Puede ser que Hasta puede colaborar un poco con vos, nene Digamos que vos Mucho lo ganás Oye, está tan cara la vida Ahí, está tan cara Y mientras no sale De la casa No hay problema ¿No es que no? ¿A qué? ¿Qué digo las cosas? ¿Para qué? ¿Qué cuento? Mirá ¿Quién no quiere solucionar la vida? ¿Ahora? ¿Qué pasa? Mirá Decime una cosa Yo cuando era chico ¿No? ¿Qué quería hacer? ¿Qué quería trabajar? Tengo 15 años ¿Qué dije? Voy a trabajar ¿Qué quería de chico? ¿Qué quería hacer? Eh ¿De chico le gustaba jugar a la pelota? ¿Ah? Ahí va Jugar a la pelota ¿Y qué pasó? ¿Por qué no llegué? ¿Por qué no pude serlo? ¿Qué pasó? Hasta un monje en un circo En F.R.I.S. Están en trapecio Ahí Sancando ¿Y por qué lloró? ¿Qué querés estar aquí? Esperamos un rato más O levanto los cubiertos No va a venir No va a venir Se siente mal Y pero a lo mejor A veces se queda ordenando la casa Y tarda un poco más Se siente mal No va a venir Le duelen los pies La cabeza De mi estómago ¿Está enferma? ¿Está enferma? ¿Bueno, basta? Sí, está enferma ¿Y querés que traiga un certificado médico? ¿También está enferma? ¿Y querés que traiga un certificado médico? ¿El da de amigos que no viene? No se puede creer Una quiere Una quiere que El hijo le dé cuenta Por qué la mujer no viene a la ura A comer a la casa Y encima No me querés decir Andate, ¿sabes qué? Andate No te voy a decir nada Casarse Venga Mar del Plata Hotel de lujo La ciudad feliz Mirá Al final la querida Que está viajando De Catarata A Bariloche De Bariloche A Mar del Plata Pero mirá Mar del Sal Yo le voy a decir una cosa Los platos De papas fritas Cominan esas Son una mierda Algo que pasa a vos Querido Dale, pero no se va a cantar No me pasa nada No me pasa nada Perfecto Sí, pero si no Anotarías todas estas preguntas Hijo de No pasa nada A mí lo que me gusta Es tirarme a la cama Lo que me gusta Es estar tirado en la cama Y no pensar Tenías razón Marisa Decime la barba ¿Qué pasa con Marisa? No sé Tiene que trabajar Buscando dos pisones También trabajo El primero El primero que son El primero que son El primero que son El primero ¿Qué importa? Muy bien Muchas gracias ¿Qué pasa? Tiene que Gracias.